En una instalación eléctrica, dentro de las instalaciones de conversión, aparte de los transformadores para subir y bajar de tensión la electricidad para la distribución, tendremos unos sistemas para generar corriente alterna de cuatrocientos hercios para los aviones. Los sistemas tradicionales consistían en dos motores, perdón, un motor y un alternador síncronos, uno que iba a cincuenta hercios y otro que mediante unos sistemas mecánicos de transformación funcionaba a cuatrocientos hercios y generaba la corriente cuatrocientos hercios. Esto muchas veces era una unidad móvil que se ponía, se llevaba al lado del avión. Actualmente con las fuentes de alimentación conmutadas es lo más corriente es hacerlo con sistemas de estado sólido que rectifican a continua como si fuera un SAI y lo vuelven a convertir en lo mismo que la fuente de alimentación de un ordenador, que en el caso de un ordenador es para generar distintas tensiones y en este caso es para cambiar la tensión y cambiar la frecuencia, vale, con un rectificador y un control y un filtro genera los cuatrocientos hercios. Esto normalmente de hecho lo que se suele poner es en las zonas de servicio del avión, en la misma pasarela que tiene el equipo de aire acondicionado y una base de enchufe normal para poner una GPU móvil, por ejemplo, tiene un sistema de estos de conversión de cincuenta a cuatrocientos hercios, perdón, de cincuenta hercios cuatrocientos voltios a cuatrocientos hercios doscientos voltios donde se conecta el avión ya directamente a cuatrocientos hercios. Esto es un cuadro de baja tensión de handling. En aquellos sitios donde, pues en instalaciones más antiguas o se consideró interesante, pues tenemos que, habrá una central, aquí con tres conversores distintos, una central de cuatrocientos hercios con unas barras de distribución a doscientos voltios cuatrocientos hercios para llevar a cada uno de los aviones pero que necesitan unos compensadores capacitivos dados las más altas pérdidas y las características de la señal eléctrica de más frecuencia. Bien, y con esto termina la parte de conversión.